Cristovision Noticias llegó hasta la cárcel nacional a modelo para acompañar a los hombres privados de la libertad hoy en el día de la celebración de su patrona, de la Virgen de las Mercedes. Pues lo más duro, estar separado de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas y lo más confortante es que mi esposa no me ha dejado solo nunca ella nunca, nunca ha estado solo pues mi mamita me dejó un año, un año solito pero pues ahí estamos en la lucha porque mi mamá después de un año de castigo ella está viniendo ese es otro regalo que me dio mi Dios Él es Cristian Caicedo y lleva tres años en la cárcel a modelo durante este tiempo ha visto la gracia de Dios en su plenitud y por eso decidió cumplir ese sueño, realizar el sacramento de la confirmación La verdad ya había tomado esta decisión hace como dos años pero no conseguía mi partida de bautismo entonces no había podido hacer esto porque es por un plan que tengo de casarme Junto a él, ocho reclusos más se confirmaron y le entregaron todos sus anhelos y esperanzas a la Virgen de las Mercedes La pastoral penitenciaria y Lazos Marianos los han acompañado en este proceso y hoy 24 quisimos celebrar la misa aquí en la capilla hacer una reapertura porque la capilla está muy bonita y los internos estaban contentos hicimos el sacramento de la confirmación a unos internos que se habían ido preparando durante este semestre del año se preparan más o menos unos cinco meses preparándolos y enseñándoles sobre todo algo sobre los sacramentos porque ellos no tienen ni idea a veces muchos, como te escuchaste no han recibido el sacramento del bautismo Con cantos, plegarias y aplausos 350 hombres privados de la libertad también celebraron la reinauguración de la capilla oasis de paz como conocen a este espacio lleno de amor Siempre es muy grato poder acompañar a estas personas que pasan por un momento muy duro en sus vidas la privación de la libertad de movimiento es siempre una prueba muy dura pero al mismo tiempo que pueden con la ayuda de Dios vivir ese tiempo como una oportunidad para reconciliarse consigo mismos con Dios y con la sociedad La música fue el medio perfecto para que estos hombres olvidaran sus problemas y pudieran expresar esas esperanzas que tienen por una segunda oportunidad que por favor que una ayudita con una oración no le quitan ni le ponen a nadie digamos yo soy uno de los que lloro por todos mis compañeros que Diosito les cambie su mentalidad así La cárcel una universidad de la vida que muchos no quieren pasar por esta universidad pero cuando se llega se conoce tanto que después uno dice aprendí muchas cosas dentro de la cárcel especialmente a valorar el tiempo y la familia y a darle lugar a Dios que le corresponde ¡Gracias! 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 Gracias.